a la Dirección de Protección Civil, que haga una revisión en todos los lugares que deben tener la alerta sísmica para que funcione. Y vuelvo a referendar el compromiso del gobierno de proveer a todo el sur del estado, que es la parte más alta de riesgo de sismicidad, para dotarlos de la alerta sísmica a todo el territorio popular. Y claro, entonces, Protección Civil del Estado, revísenos por favor si los lugares públicos y los lugares comerciales tienen su alerta sísmica funcionando. El otro es...